Buenos a todos, bienvenidos una vez más a Evoland. Esta vez intentaremos dar caza al boss que no pudimos dar caza en el vídeo anterior por problemas de FPS. A este ordenador tercero me gusta que tengo. Hombre, ya está bien, pero... No me gusta. Vale, bien, bien, bien. El boss ha muerto y yo si lo vivo. Ahí el boss... Los enemigos pequeñitos que me encuentran. No hay nada que pueda usar para facilitar mi combate contra este jefe. Parece que no. El paso veo... Me divertido. Cuando vuelva al mundo y yo seré el jefe de su ejército. Si estoy arriba del que se lo que se creerá, me voy a atacar a mi. Cuarta vez voy a atacar. Me voy a atacar contra mi. Div Venga, me voy a esperar... Ah? No puedo ganarle Este hijo de la gran puta Un puerto de puta, monstruo de puta Mi gran puta, mi gran puta Especialmente no importa insultar a los futuros Si no tiene que ser un minuto, si no tiene que ser un minuto, si no tiene que ser un minuto, si no tiene que ser un minuto Anda, pues ha funcionado ¿Has obtenido algo ha pasado en algún lugar? Puedes estar seguro de que será la última vez, a ver si es verdad Creo que se ha abierto la puerta que está aquí, es ese caminito que hay por arriba, un poco arriba, un poco a la derecha Exacto esta puerta ¿Has obtenido? La segunda parte del amuleto Y otro cofre A ver, FPS, no me jodas que ya me ha costado bastante matar a este boss Pero si me ha sido bien toda la puta serie, ¿por qué ahora me tienes que ir lagueado? A ver, voy a parar esto un momento Vale, ahora estás a 60 FPS, veamos si te mantienes así si avanzo Es que no se mantiene así, ¿por qué cojones no se mantiene así? No tiene sentido Vale, portal a la ciudad A ver si es solo cosa de... No, es que no tiene ningún puto sentido Que me vaya así, es que no, no lo tiene Vale, no me voy a enfadar, ya vuelve a funcionar Más o menos funciona bien Vale, creo que ya está todo estabilizado Vale, ya se ha reunido toda la amuleta y puedes entrar a la ciudad de la negra Lo encontrarás al este de Ahogai Pasa el río, buena suerte Bueno, ahora al menos se mantiene a 30 FPS Cosa que está bastante bien Bueno, a ver... Me voy a guardar, que nunca se sabe Vale, a ver este Vale, este creo por ahí, ¿no? Porque no se va a avanzar ¿Vamos a guardar 2? Vale.. Bueno, vamos a guardar 2 Suscribiros Eso quiere decir que tengo que ir por donde he vuelto Es decir, por aquí Y ahora por aquí arriba Uff, al menos parece que se ha estabilizado un poco A veces se oscila en lugar de 30 gps y 28 y tal Pero bueno, casi puede haberlo Vamos al este, ¿no? A veces se oscila en lugar de 30 gps y no me deja hacer nada Vamos a empezar con el espíritu tan Dios mío, qué malo Le descoge, será pasar ese puente ¿Será este? Ahora lo veremos Vale, bien Gracias por bajar otra vez de FPS A ver, qué puedo hacer A ver si está estabilizado ya Ah, sí Tú eres el mal que ha estado atacando mi aldea Este tío Simplemente llama a mi Céfiros He hecho un largo viaje para encontrarme De todos vuestros esfuerzos en el vano Vuestro ridículo poder no es nada Comparado con el mío Y os lo demostraré justo ahora Oh, boss fight Nada más llegar Me he pegado bastante fuerte Pero creo que si voy atacando con Kling Mientras curo con Khaeri Todo irá bien Es un poco aburrido Pero es la única manera Aunque cada vez estoy haciendo menos daño O cosas que estoy haciendo Bueno Algo me dice que va a pasar algo Porque este boss es demasiado fácil Solo está Haciendo ataques básicos Jesús, que va a por la Khaerich Que la mata Bueno, así despacito con buena letra Debería haber problemas para matar este boss Es que me da muy mala espina ¿Por qué? Vale Yo decía yo que ahora no pasa Es suficiente Estoy cansado de jugar con vosotros Ahora es cuando hace algo chulo O no es aún Kha-me Kha-me No le afecta 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 Lo va a hacer Lo va a hacer Kha-me 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 He muerto Uy, no Kha-me Qué mierda ataque Kha-me 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 Bueno, ha hecho algo chulo, que es el Kamehameha, pero no ha servido para acabar conmigo, cosa que supongo que es bueno, porque si hubiera acabado conmigo hubiera sido Game Over. Ahora está preparando otro, a ver, hazme, va a tirar otro, mmm, no, ya me ha matado, este ha sido más potente, pues no se va con el cristal, a ver si puedo hacer que lo mato, he muerto al final, Game Over, no nos rendiremos, ah, pues parece que no, que era necesario que perdiéramos, lucharemos hasta que muramos, pues que así sea, no, Khaerys no, has muerto de un ataque básico, un perro que habla, Khaerys, gracias, siempre has estado ahí por mí, bueno, estaba un poco obligado, pero bueno, siempre hay para protegerme, porque no sabías protegerte tú sola, siempre hay para luchar contra mí, porque eres curandera y no sirves para luchar sola, prométeme que continuas luchando, que remedio, por favor devuélvenos nuestra tierra verde, te estaré observando, yo, y desaparece de un grano de luz mientras Kling se ahogan lágrimas, pero se vengan. Tienes un poder despertado, tu poder especial ha despertado, hijo del dragón, especial, particular, Babamut. A ver que será Babamut, es como Bahamut de Final Fantasy, para que la blanka se le deshacen a otro nube, y si no, venga. 128 daño de la bolsa, otro. Es que más derrotado, volveré al árbol del mana, que cuando mis heridas están coladas destruiré este mundo que tanto quieres. He ganado, he llegado al nube del 10, y ahora puedo atravesar esto, Creo que volveré a Okai y luego... Bueno, supongo que ahora a pesar de ser solo uno... Puedo... ¡No puedo hacer Mamawood! ¿Pero qué es esto? Esperad que hay muchos enemigos... Soy uno solo, no puedo... ¿Me van a petar? ¡Corre, cabrón! A buenas horas escapas, a ver... Que me curo... ¿Puedo curarme? Quiero llevar mis objetos fuera de batalla, es que no puedo... En fin, rezamos porque no nos encontremos con nada... Su puta madre... En fin... No sé qué iba a hacer... El caso es que lo voy a dejar aquí... Me lo puedo volver a pasar en un momento sin grabar, así que espero que os haya gustado... Recordad darle favoritos a sus vídeos en el siguiente vídeo... Y yo estoy un poco hecho polvo porque no me es justo... Estaba jodido... Estoy yo solo contra cuatro bichos... No puedo ganar así... En fin... Este vídeo es así... No puedo ganar así... No lo tengo Gracias.